Ah, ah ¿Esta la conoce? Sí Sí, esa mi papá Salieron de ser atrás un cantor y un guitarrero Y a medida que cantaba temblaban los gallineros Un riojano en un boliche tomó vino a lo campeón Y salió como Juanita que lo han pisado con el campeón Un indio estaba fallando con un indio en carnaval Uno fue para el causado y el otro para el hospital Y de golpe en una esquina te le canto y me tabulla Y la cosa se termina porque llegó la patrulla Soltero, no tener mujer a cargo Para que nadie te diga adiós tu sombrero largo Una vez un sandiagueño se machó con vino y fiambre Y gritaba como chancho que lo han atado con alambre Yo soy de Villa María, así decía un morocho La melena parecía que traiba un chivo a cocoyó Y de golpe en una esquina te le canto y me tabulla Y la cosa se termina porque llegó la patrulla ¡Qué hermoso! ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo!